Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video reacción para el canal y el día de hoy Bueno antes de que comience el video permíteme invitarte a que si no estés suscrito a mi canal Te suscribas en este preciso momento y activa la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy no pude resistirme y vi estos dos personajes en una batalla En un video de la The Multiverse 2019 SZ vs Cloyd Y la verdad es que estoy bastante impaciente por ver cual fue el resultado, como se llevó a cabo esta batalla Porque en la copilación pasada y que si no la has visto te dejo el link en la descripción o el enlace en una tarjeta por aquí Para que veas y la cheques donde vemos ahí las mejores rimas de ciertas fechas Y bueno estoy hablando de la fecha pasada para ser especifico donde apareció Cloyd Y la verdad es que dejó unas rimas bastante, bastante buenas Así que pues tengo bastantes ganas de ver el ingenio de SZ contra el ingenio de Cloyd Y estoy emocionado, así que vamos a darle Recordar que es el tercer video del día de hoy Si no has visto a los demás te invito a que los cheques, ¿vale? En mi canal Ya ven que yo siempre voy a sangre Y eso que agredo a los rivales Porque es normal que me consagre Este es muy bueno pero no tiene ni un tema que lo respalde Por favor, no tienes razón Te falta el micro, ponle pasión Porque esto es de corazón Y no puedes hacerlo si te importa más una opinión Hijo de puta pobre de estos raperos Si acaso me pasan un micrófono No se me acaba el oxígeno Paso del efímero en el primer patrón Álmate, no seas tan certero Me habías dicho que estabas sin raperos Decís que no tengo un tema que me respalde Y te jactabas y de que no te respaldan compañero No seas tan de pala Me lo dices y se queda callado Ese es como todo lo que ha pasado El camino de la serpiente lleva hacia manzanas del pecado Hacia el final Hacia el último punto que me puede gritar Yo no tengo un tema que me pueda respaldar Pero tengo un concepto y eso vale más Pero te falta el concepto del hip hop Te falta entender del patrón Obvio que yo no dependo de ninguno Hueonao, si las letras me las escribo yo Por favor, hermano, no tienes razón Más encima que yo tengo toda la lírica A diferencia de ti, que de tus putas líricas Te la escribió el metalingüística Vale Por favor, deforma tu energía psíquica Porque la mierda es mística Y no puedes ganarme mencionando química Mencionando todo lo que yo relevo Te trato de sacar de tu juego Él dice que se escribe las propias líneas Se nota que hace tiempo no conoce el alter ego Porque yo soy otra forma trastornado Es lo mismo que no vacionado Da lo mismo que te griten por acompañado No sirven los resultados Solitarios que ha pasado En este torneo que ha pasado Es todo raro lo que ha pasado Es una paradoja para el jurado Se cruzan de brazos No me pueden cruzar los brazos Vale Ah, ya, wow Cruzan los brazos Perdón, a mí no me pueden cruzar los brazos Vale, bastante buena No me intimidan las pesadillas Porque hace tiempo que no soy un niño Y no estaba tan acomplejado Porque soy sencillo Me acomplejan estos raperos Que necesitan de un papelillo Para rapear bien necesitan fósforo Y también necesitan la mitad de un cerillo Este dice que no tengo un respaldo Pero un trono perfectamente Te puede servir de banquillo Eres muy bueno Pero este no convence Este no convence Y eso pasa porque Lamentablemente Escucharte pa' los oídos No es ningún deleite Perdiste todo este breaker Espérate que este es un combo breaker Y eso pasa porque un raperos sin flow Es igual que un neumático sin aceite Es verdad Si tú tienes crema Es verdad Eso es lo mismo que la hamburguesa del McDonald's Porque sabe demasiado rico Pero te hace mal Es verdad Tengo pura coherencia Cuando quiero vomitar Porque mi cerebro solo quiere expulsar Porque mi alma me la dirige Desde el más allá Desde el más allá Desde el más allá Por eso es que te vengo a masaclar Hermano yo tengo todo este rap Y me va a decir que hace mal La conciencia universal Eso es lo que yo vengo a implantar Como una bomba nuclear O petrolera Te penetro y era Porque la verdad Que no te tolero Y esta Yo vengo pa' rapear Vengo pa' rapear En cine para rapear En primer concepto me habla De conciencia social Y en la tercera barra Dice bomba nuclear Por eso es que yo te lo anuncio Tú vas a hablar de lo que dices Pero yo te denuncio No hables de universal No funciona en tu estudio Pero sabes que estas cosas No se ponen Este busca recompensa Pero lamentablemente No puede hacer nada Si tiene más líricas Que pensar Pero a mi que no te recompensa Yo tengo este rap Y la tiniebla No puede negar Que esa mierda hace mal Pero la verdad No puede negar su fuerza Su fuerza Una que me llena de alma Para todos esos fantamas Yo no tengo punto de defensa Porque tengo siete escoltas Que los tenía en carta trampa Hacia el ata Era una bandera negra Que se volvió blanca No necesitaba decirle Lo que me flaca Me volveré negro Hasta que se caiga la campa 3, 2, 1 No me puede convencer Su mierda Ni siquiera tiene las palabras Este hijo de puta No conoce de vergüenza Si me quiere superar Y no me puede nivelar Porque ni siquiera Tiene la ofensa Tu rapeo de mierda Hace rato Hijo de puta Que no pone nada Cosa tensa Porque este viene en bomba Este busca escoltas Pero no conoce a Keltas 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 Si lo dice Pero yo te anulo Si Este dice que no necesito defensa Porque la fuerza real No se necesita de un escudo Por eso yo mismo te anulo No necesito tener Eso lo dudo Dice que podéis decir Todo ese contenido No sirve un filtro Si lo estáis usando Como un embudo Como un embudo Ese efecto embudo Porque buena pista Pero el rival No, lo aseguro Porque los trituros De cualquier manera Estos raperos Me lo como para el desayuno No me da ninguno Mira como en esta mierda Yo lo asumo Yo me inspiro Y eso que ni fumo Y esto los aniquilo Cada vez que yo estructuro Vaya ingenio De ese Z Y el flow O la emoción Y la energía Que le imprimía Keltas Sinceramente creo que por ingenio Y por la trabada de Keltas Se la daría a ese Z ¿Vale? Si no se hubiera Trabado Tal vez Hubiera pensado En una réplica Porque no lo hizo del todo mal Pero aún así Siento que ese Z Lo hizo mejor Aunque no se haya trabado Aunque no se hubiera trabado Pero hubiera visto más pareja la réplica Aquí Haya o no haya trabado Por parte de Kloy Creo que ese Z Se lo hubiera llevado Siento yo Espectro Náufrago Blast Y el círculo completo Me acompaña A la cuenta de 3 2 1 SZ Uy Y ese Z A la final No sé quién es la otra semifinal Pero veamos Si la podemos reaccionar O nos esperamos Hasta que suban La copilación ¿Vale? Así que Compilación Perdón Así que pues nada Si tú tienes otra opinión Si tú tienes una sugerencia También puedes dejármela En la parte de los comentarios Te invito a que te suscribas Si no lo estás Y actives la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo subo video También te invito A que le des like Si te gustó el video Y te invito a que También por última vez Invito A que me sigas En mis redes sociales Twitter e Instagram En mi descripción ¿Vale? Así que pues nada Yo me restiro No sin antes recordarte Que tengo el siguiente video Con más Rap Chau 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 ¡Suscríbete!